Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, es lunes, son las 2 y 8 minutos y yo estoy haciendo la comida, he hecho un montón de cosas en casa me he dado el pelo, todo, todo, todo y ahora me estoy haciendo yo la comida, ¿vale? y he salido a comprar también, que me hacía falta ya tengo el bizcocho en el horno porque mi marido quería un bizcocho y digo, pues nada, hay que comprar huevos, porque me faltaba un huevo me faltaba un huevo y digo, pues nada me voy y compro, he comprado harina, he comprado café que me hacía falta he comprado, no sé, comprado café harina, café, garbanzos, porque quiero hacer garbanzos pero de aquí a unos días los haré y nada, yo me estoy haciendo verdurita, me estoy haciendo coliflor con unas zahorias y tengo unos bistelitos aquí que también me los voy a hacer y nada, eso es lo que voy a comer hoy sanito, preciosura sanito y bueno, el bizcocho ya lo he hecho lo tengo ahí metido en el en el horno y he estado por aquí organizando organizando las cositas y todo eso y la cocina, ahora me toca la cocina porque ya está aspirado, he hecho la cama he fregado, he barrido, he hecho de todo ya por ahí dentro he hecho de todo y aquí pues ahora me queda la cocina pero digo, hago el bizcocho, organizo aquí toda la comida y todo y luego ya me pongo con la cocina que es por limpiarla toda y fregar y barrar y esta lata la he limpiado porque tenía azúcar, de azúcar moreno que puse yo aquí y ¿sabéis lo que quiero poner? en esta lata de aquí quiero poner el colacao mirad que bonita que es es muy, muy, muy bonita y el el colacao pues lo voy a poner aquí la que la tengo pues la aprovecharemos ¿no? me tomo yo esta mañana colacao y ayer también ¿por qué no? pero yo me tomo mi colacao y a mí me gusta esta es de la marca Mercadona pues lo he hecho aquí y queráis que no por la lata más curiosita, más bonita y ya está y nada, pues estoy esperando que se haga esto al la verdurita y ahora ya de aquí un ratito comere tengo hoy un esmalte que me quiero pintar las uñas me las quiero arreglar pero no sé si será hoy o será mañana no tengo ni idea cuándo será porque la verdad que esta tarde me quiero descansar porque está toda la mañana que no he parado no he parado no he parado para nada para nada he parado bueno, pues nada eso y ahora me haré los bistelitos de carne parece que no había mucho colacao y está lleno está lleno, lleno, lleno bueno, pues ya está así lo vacío aquí y esta latita pues la aprovecho yo para tengo muchas latas preciosuras porque a mí ya sabes que me encantan las oye, he visto ahora en el día he ido al día a comprar y he visto una lata que dentro lleva un panetone estas cajas así redondas de lata mirad lo ves y el colacao de dentro y se lo dirá a mi marido y a mi bueno mi hijo es el único que a ver, yo tengo colacao porque a mi hijo le guste cuando viene porque yo normalmente aquí no tomamos colacao pero a ver, a ver, yo sí que me gusta pero normalmente tiendo más a tomar café que colacao pero alguna vez que había venido mi hijo que había venido pues a tomar, a comer y tal después por la tarde quiero un colacao y digo no lo tengo y entonces compré hace ya tiempo compré colacao y nada y digo lo tengo aquí por eso nos dura tanto porque ahora sí que estamos tomando alguna vez que otro colacao pero el colacao lo compré para él más que todo porque ya os digo que yo colacao no tomaba a ver, que me gusta mucho pero que no yo tomo más café que colacao pero bueno esos días que no tenía café pues yo no tengo ningún problema yo me cojo el colacadito y me lo tomo divinamente bueno ya voy a hacerme la carne aquí y voy a colar la verdura que ya está no, me la voy a hacer aquí porque este fuego de aquí no, me lo tiene que desatascar mi marido está atascado ese fuego no sé qué le pasa que no tira fuego tira muy poquito y nada entonces digo pues voy a hacer esto me hago comida para hoy para mañana y ya tengo porque el miércoles ya sabéis que si no pasa nada extraño me voy con mi hija Tarragona a pasar el día allí bueno a pasar el día y ya sale de la universidad a las 12 y a las 12 quedamos vale voy a colar la verdurita que la tengo aquí y nada y voy haciendo las faenas de la casa avanzando porque tela tela, tela, tela cuando uno no está en casa que no se ensucia tampoco mucho las cosas pero bueno las cositas hay que ir haciéndolas porque si no mal tema mal tema bueno son las 2 y cuarto ya o sea que ya mismo comeremos el bizcocho ya está en funcionamiento pues nada y luego ya por la tarde por relajadita no pienso hacer muchas cosas la verdad por la tarde no ya por la mañana ya he hecho un montón de cosas por la mañana eso bueno a la de mañana supuestamente viene el seguro a las 3 de la tarde porque hoy tendrán que llamar y a veces en verdad que vienen bueno es mi seguro yo creo que si venir vendrán lo que pasa es que hará falta que se pongan de acuerdo con el de arriba porque no hay manera es que no hay manera es que no hay manera yo no lo entiendo esto voy a cortar los ajitos porque ahora después voy a echar la verdurita ahí hoy comida sanita preciosuras comida sanita hoy la del arroz de ayer que bueno con las con los robillons que bueno que bueno que bueno estaba riquísimo de verdad bueno de verdad está cargando la cámara que no tenía batería digo la voy a cargar porque si no va a estar aquí en casa me gusta más grabar con la cámara y luego si voy por la calle y eso pues ya grabo con la con el móvil ni nada pues eso que estaban congelados los filetitos estos estaban congelados bueno os dejo un poquito y ahora vuelvo preciosuras ya son las 5 estoy y me quiero poner el bizcocho aquí que ya se acabó de hacer me pumbé ahí en el sofá y me quedé medio traspuesta me quedé ay me quedé tan fuerte ya me quedé bueno a ver si el bizcochito ya está frío está frío ya y digo lo voy a a sacar de aquí y nada y esto ahí ya os digo me ha cogido un frío ahora de estar ahí tumbada en el sofá está tumbadita ahí en el sofá en amar de bien súper a gustito ahora ya tenemos bizcocho mirad hacer este bizcocho que está muy bueno te gustará mucho hacerlo hacerlo a mi marido le encanta le encanta le encanta los bizcochitos que yo le hago que están muy buenos la verdad este lo he hecho igual que siempre lo he hecho con canela a mi siempre me gusta ponerle canelita canela coco lo he puesto canela coco nueces canela coco nueces sí bueno un chorrito de anís que me gusta ponerle le da un buen saborcito y poco más preciosura no es para ir para el comedor oh es que tengo un sueño un cansancio de verdad me quería ver arreglar las uñas no me las he arreglado pero bueno tengo oye se está tumbada aquí pero ya voy a cerrar la ventana y ahora ya empieza a hacer fresco por la tarde ya empieza a hacer fresquito y ya hace aire además sabéis lo que voy a hacer que voy a cerrar la ventana esta maceta no me cabe aquí y yo ya cierro la ventana porque ya hace fresquito hace fresquito y está con la ventana abierta y tengo frío bueno pues eso que miraré el esmalte que me voy a pintar las uñas pero me las sale luego más tarde no tengo ganas ahora ahora estoy os digo tumbada no he visto la tele nada aquí te he pastado ahora me coge frío que cuando uno se para por la mañana tenía calor mientras que fregaba estaba súper con calor pero ahora ya tengo fresquito y ya fregué todo y todo eso y digo bueno pues nada ya está me ha quedado el pelo súper sedosito con ese aceite que me he hecho súper súper sedosito un aceite que me estoy echando de abón no es del argán argán no porque ya lo terminé pero mira pero súper hoy me he puesto el champú y la mascarilla que me compré en el Lidl que era de argán aceite de argán y me la he puesto las dos cosas y he tenido la mascarilla por lo menos dos horas en el pelo y me ha quedado el pelo precioso 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 me ha quedado el pelo y luego me he puesto pues ya os digo el aceitito ese cuando ya estaba sequito me lo he echado y queda un pelo la verdad precioso y nada eso que luego mejor más tarde me arreglo las uñas me voy a poner este color es de ya lo diré yo de Kiko Kiko es 486 486 y nada pues eso que digo voy a grabar un poquito ahora merendaré pues son las 5 y poco y ahora merendaré me parece que son las 5 y poco las 5 y 10 y nada eso y lo voy a grabar un poquito medio para allá que he estado poniendo las cosas porque ya sabéis que cuando grabo yo cuando grabo ay cuando grabo cuando limpio subo todas las cosas para arriba y tenía todo para arriba subido y ya está precesuras eso ahora me tomaré el café bien calentito ay porque estoy helado tengo frío ahora me lo tomo ahora me lo tomo porque si espera mi marido viene muy tarde mi marido entonces yo me lo tomo y ya está y nada hace buen día cuando he salido hace buen día hace buen día uy 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 la boca como se me abre que mal que mal que mal estoy traspuesta estoy traspuesta estoy traspuesta uy 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 Dios mío no yo los primeros días cuando acabo de trabajar y así tantos días seguidos en verano me paso igual uy 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 como quedo yo yo quedo traspuesta son muchos días seguidos y pin pin y es es complicado pero bueno precesuras ya estamos aquí de nuevo me voy a poner a pintar las puertas me voy a poner a pintar las puertas porque me llamó mi marido al medio y ya se lo estuve diciendo yo el sábado podríamos ir a mirar lo que son las manillas que ya las estuvimos mirando las que eran plateadas hay que mirar las bisagras dice pues si tienes tiempo hazlo claro ahora que tengo tiempo pues me voy a poner y lo hago si me queda alguna puerta por hacer que me llamen o lo que sea pues mala suerte pero si no yo creo que lo voy a hacer porque desde septiembre octubre que compré la pintura me parece que fue en septiembre no es que las quiero pintar con muchas ganas de ver mis puertas ya pintaditas entonces me voy a poner me voy a poner y esta semana hay un día de fiesta entre semana bueno la semana que viene el lunes que es el día de todos los santos y entonces digo pues mira como tengo también está mi marido por aquí pues me echa un cable que entre los dos lo podemos hacer más rápido también más que todo que yo la pintaré y luego mi marido la tiene que armar tiene que ponerle las bisagras los dos pomos pues todo eso y el sábado me ha dicho vamos a mirarlo pero yo no sé si empezar ya a pintar alguna que me desarme una como tiene que desarmar una puerta para porque dice que se quiere llevar cuando vayamos a comprar los pomos y eso quiere ya lo diré quiere sacarle las bisagras y quiere sacarle el pomo para que sean las mismas medidas entonces cuando la desmonte me la pinto la lijo un poquito y la pinto y si no sin lijar no sé a ver pero vamos que van a quedar bonitas y nada eso que ya me quiero poner y acabarlas y después de eso quiero limpiar la cocina porque ya os dije que cuando acabe de de pintar las puertas que limpia la cocina porque si tengo que lijarlas un poco lo que sea y lo voy a hacer en la cocina que es donde más sitio tengo en la mesa grande pues entonces no lo voy a no lo voy a no la voy a limpiar pues la limpio perdonadme porque es que estoy fatal la limpio cuando cuando ya pinta las puertas que yo siempre la limpio para agosto septiembre cuando no hace mucha calor cuando no hace mucha calor y ya está y eso es lo que le está diciendo a mi madre y dice vale pues el sábado vamos a mirar los pomos de las puertas y las bisagras y lo que es la cerradura de dentro de la puerta porque eso claro lo haces así se tiene una cosita bueno os dejo porque luego más que vamos a tratar estoy muerta de sueño bueno os dejo un poquito y luego ya cuando me tome el café volvemos mirad preciosura lo que estoy haciendo voy a hacer unas patatitas con queso de este pasa que las he cortado así yo no sé por qué las iba a cortar larguitas y se me ha ido y las he cortado así y no sé por qué pero bueno no pasa nada las he cortado como si fuera para hacer tortilla de patatas pero bueno yo creo que puedo echar unas pocas más yo creo que las voy a echar todas porque si no sabéis lo que pasa que después se enfrían y caben todas aquí bueno pues voy a hacer esas patatitas así y luego de aquí un poquito voy a hacer el bacon también nada para picar un poquito para picar así un poquito yo creo que sabéis después de fritasitas las voy a poner en el otro en una bandejita las voy a poner a ver cómo quedan por probarla mi hija las sabe hacer muy bien las hace con queso chera o sea no de estas de esto no en planchetes de estos y le pone una salsa y las hace muy buenas pero yo no sé hacerlas así entonces la voy a hacer de otra manera lo veis tengo estas pandejitas las puedo poner aquí y aquí las hago nada para pegar un picoteo así poquita cosa poquita cosa las meto un poquito en el horno y entonces harán bueno el el bacon lo voy a hacer aquí un poquito en la sartén ahora voy a enseñar que las hago bueno yo es la primera vez que las hago así o sea yo nunca las había hecho pero bueno ya son las ocho y media y digo las voy a hacer y luego me comen unas sostaditas con pan de molde y ya está esto es un picoteito he estado preparando el vídeo poniéndole el título y todo eso o sea que ir pronto a verlo porque ya mismo a las 10 sale el vídeo bueno voy a retirar las filitas estas lo voy a hacer que se vayan a hacer yo a mí me gustan como se entita ahí las patatas las tengo aquí no sé si las ayudáis a ver ahí las tengo a la sinceridad que salga que salga que salga como se entite así Y ya está. 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 Mirad preciosuras. Qué pintaza tiene. No sé cómo salán. Pero se ve una pinta buenísima. Pues nada. Ahora os contaré. Ahora os contaré. Cuando vamos a probarlo. O sea. Están muy calientes. Que acaban de salir del horno. Pero tienen muy buena pinta. Ciosuras Ni me he desmaquillado todavía He estado recogiendo un poquito la cocina Que había quedado de la cena Y no la había recogido Son las 12 y 20 Y me voy a hacer un vasito de leche Es que ya sabéis la manía que tengo yo con la cocina Que me gusta la recogida Un poquito por encima Pero Bastante más recogida El lámago en la sartén que tenía ahí Limpiado Y ya el lavavajillas casi casi Hoy no lo voy a poner pero ya mañana sí yo creo Porque ya estaba un poco lleno Y me voy a desmaquillar Y me voy a desmaquillar Y poco más preciosura Aquí vamos a dejar el blog ya prácticamente Porque ya no Ya lo que voy a hacer es acostarme Me desmaquillo Me lavo mis dientes Me doy el vasito de leche Y me voy a dormir Y mañana más y mejor Preciosuras Mañana más y mejor O sea que mañana Más cositas La cena quedó riquísima Las patatas quedaron muy 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 buenas Muy rico muy rico La verdad es que sí Y nada Y nada Eso Ya nos cogí el pelo así Mañana podría bajar a Barcelona Porque mañana porque mañana no viene nadie Al final Ya os contaré Esto es una vergüenza ya Y viene el jueves Supuestamente Supuestamente Entonces mañana podría bajar a darme una vuelta Que quiera yo bajar Porque el miércoles ya sabéis que me voy con mi hija Pero me parece que mañana no voy a bajar Voy a descansar Porque si bajo mañana Y luego el miércoles Esto que vaya todo el día Es que estoy de verdad Estoy como Me siento como agotada Entonces yo creo que ya si salgo Pues a lo mejor bajo el sábado Un día de esos tranquilamente Poquito a poco voy yo Y Muy poquito a poco Poquito a poco No tampoco Poquito a poco Pero Eso no Es que si bajo dos días seguidos La verdad es que necesito Un poquito de relax La verdad Un poquito de relax Esperarse Un poquito de relax Y nada Preciosuras Aquí vamos a dejar el vlog Os mando un besito fuerte Para todas y para todos Y nos vemos en el vlog de mañana Que a partir de ahora hay vlogs Ya hay vlogs Más normales Más normales Chao